Estamos en el Patagonia Run, en su décima cuarta edición. Estamos en la base del Cerro Chapelco, donde más de 5.000 atletas se están dando cita aquí en este lugar y en todo San Martín de los Andes para vivir una nueva edición de esta prueba ya emblemática, la Patagonia Run. Estamos charlando con los protagonistas, acaba de finalizar los 42 kilómetros. Mañana se vienen las dos pruebas fuertes, los 110 kilómetros y también las 100 millas. Estaremos aquí para contarles todo. Somos el diario Río Negro. Gracias. Jimena y Romy somos de Omega Runners. Chicas de Tucumán, de tan lejos. ¿La primera vez? La primera vez, en el 42. ¿Pero alguna vez en un escenario tan encantador como este? La mejor carrera. Pero es el comentario unánime de todos los que vienen acá. O sea, de tres años de carreras. Qué bueno, qué bueno. Bueno, van a repetir. Sin duda. ¿Tiene su medalla? Excelente. Felicitaciones, chicas. Gracias. Son mil primeros 42 kilómetros y la verdad que lo padecí bastante. Sí. Súper, súper técnica la carrera. Y bueno, nada, sí la padecí bastante. ¿Debutaste en el Patagonia Run? Sí. ¿Cuántos kilómetros recorriste de Misiones hasta San Martín? ¿Cuánto hay? ¿Cuántos kilómetros hay de Misiones hasta San Martín? Casi 3.000, no, es un montón, es un montón. Bueno, felicitaciones, te esperamos el próximo año. ¿Te reciben siempre así? ¿Al final de cada carrera? Sí. Sí, porque es un gran equipo. Es un gran equipo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sentiste la carrera? ¿Es la primera vez aquí? ¿Cómo te llamás? Mariana Mauricio de Recife, provincia de Buenos Aires. Es increíble la organización que tiene. Es impresionante. ¿La primera vez que venís acá? Sí. ¿Sí? Tenemos la deportista de élite. ¡Viva para vos! ¿Cómo es tu nombre? Noelia. Somos productos de... Muy bien. ¿También de Recifes? No, de Recifes. También. Te digo ella, ¿vos qué pensás de la gente que corre 100 millas? Estar más loco que yo. Es increíble, increíble. ¿Es así? ¿Hay que estar loco para correr los 100 millas? ¿Estás listo? ¿Sí, no? Bueno, ¿qué esperás para mañana? Bueno, buen clima y una linda carrera. Como siempre, Patagonia. ¿También es tu primera vez? Segunda. ¿La segunda? ¿Cómo te fue el año pasado? 30 horas, tal vez. ¿30 horas? ¿Y por qué se te da por correr 100 millas? Bueno, yo pregunté lo mismo. Cuando corrí 100 millas dije, nunca más hago esto. Y acá está. Si querés, si querés, si querés, si querés más. Hasta que el cuerpo dé. Elio Ariel Silva, de Villa Regina. ¿Cuántos años tenés? 52 años. Y tengo un grupo que le mando saludos. B.I.E. Running. ¿Cuánto hace que corres? Y más o menos hace 4 años. Empecé un día, después empecé... ¿Pero qué hacías hasta ese momento? ¿Hacías algo de deporte o no? Hacía deporte, jugaba al fútbol. Y bueno, de ahí empecé, empecé corriendo carreras cortas allá en Regina, en Chuele. Y después me decidí a empezar a correr en montaña. Hay que invitar entonces a todos al Patagonia Run. ¿Alguna vez? ¿Al menos una vez? Sí, sí, sí. Es inolvidable esta experiencia. Muchas gracias. De nada. Muerta, pero feliz, la verdad. Hermosa la carrera. Muchas subidas. Al final hay una que decís, no llego más, pero nada. Decime tu nombre, ¿de dónde sos? Camila, de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? ¿De qué lugar? De Grano. ¿Alguna vez? ¿La primera vez acá entonces? No, no, no. El año pasado corré 21. 21. ¿Y va subiendo? Sí, voy subiendo a poquito. Es como que estás en la locura, empezás corriendo 10, 21. Así terminás siendo los que te preguntan, ¿pero cómo corres tanto? Es que es así decir de a poco, muchos años y dedicarle tiempo. Cami, cuando estás sola en la montaña, ¿te quedás sola en algún momento? ¿Puedes disfrutar del paisaje? ¿Qué pensás? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Sí, hubo momentos ya desde el tercer pass, que es el último, hasta la llegada, que tú es sola, 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 o sea, no veía a nadie adelante, no veía a nadie atrás. Y nada, un poco decís qué estoy haciendo acá, pero ya estás ahí, ya tenés que correr y llegar y nada, nada, pensás en eso, de llegar. Bien. ¿Te llevas tu medallita para Belgrano? Sí, para el medallero. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.